Uy, pero que está haciendo como se ti no da ni agua, ¿no? Sí, sí. Ey, 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 un momentico. Yo los invito, más no los atiendo. Oye, ya va, ¿a qué le pasa? ¿Usted por qué le pone...? No, pero para qué le pasa está bueno. Uy, esa novia está despelada. Yo pienso que es que hay que pedir algo de beber. Vamos a jugar piedra o pelo o tijera y que sea equitativo. Ya fue el tío. No, Javi, espere, espere. ¿Por qué? ¿Usted no se da cuenta de que ya todo se puede hacer por acá, por medio de las aplicaciones? Qué va, eso de dar la clave y las tarjetas a mí no me parece confiable. La verdad no me ha gustado nunca. Javi, esto es tan seguro como ir a una tienda y cada día más personas lo hacen. Póngase pilas, es fácil. No, Javi, en serio, le está hablando un experto. Mira, su papá trabaja en un banco y él es el que nos ha explicado todo esto de las aplicaciones de comprar por internet y la seguridad sobre todo. En serio. Javi, escoja plataformas confiables. Estas tienen sistema de pago seguro donde su información y la de su cuenta está protegida. Puede identificarlos por el candado en la barra de direcciones, en la página principal o en el aliado que procesa el pago. Revise la reputación del proveedor. Esto puede hacerlo por medio de los comentarios y calificaciones de los usuarios. Analice los mensajes que recibe. No crea en correos de sitios desconocidos que le solicitan sus datos personales o que le ofrezcan premios a concursos a los que no se ha inscrito. Muchas aplicaciones le permiten hacer seguimiento a su domicilio. Prefiera usar redes conocidas y equipos propios. O puede exponer sus datos a pesar de estar empleando una página segura. La seguridad está en sus manos. ¿La tiene clara o se la repito? Eh, sin montarla. ¡Suscríbete al canal!